Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, la mujer tiene poder